Gracias por el despacho. En una polémica medida, las autoridades decidieron autorizar a Eleni Parraguirre el realizar visitas conyugales a Bimael Guzmán. Parraguirre podrá abandonar eventualmente el penal de Santa Mónica para visitar a su esposo en su prisión de la base naval del Callao. Todo el Perú recuerda estas imágenes. El sanguinario líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, bailando con su pareja, Elena Iparraguirre, junto a los miembros de la cúpula senderista. En esta otra imagen vemos a Elena Iparraguirre pidiéndole a los agentes del GEIN que no toquen a Guzmán en el momento de su captura, el 12 de septiembre de 1992. Y hoy, en medio de la serie de beneficios otorgados a miembros del MRTA, un indignante beneficio otorgado a Elena Iparraguirre, quien el pasado 21 de diciembre visitó a Abimael Guzmán, en su celda de la base naval del Callao. Hace dos años Iparraguirre realizó este pedido. Sin embargo, fue recién en diciembre pasado que un comité técnico conformado por la Justicia Militar, Defensoría del Pueblo y la Alta Dirección del INPE autorizaron el encuentro entre el líder senderista y su pareja. Esta información fue confirmada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, José Pérez Guadalupe.